Póngale número, póngale atención a esta jugada, viene un jinete con la trayectoria de 15 años montando y también uno de los mejores que ha sido también campeón del Rey de México, el toro se llama el heredero y estamos hablando de la tremble Motosierra, denle el aplauso, bienvenido Motosierra En la número 8, el toro se llama el talado y repite el mal querido Por eso, padre mío, si esta tarde me requiero de cañera, te pido deslice el toro y vamos a ver Y aquí está mi señor Y aquí está mi señor Ya no, le voy a darme un poco de vida Y aquí está mi señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!